Hola, hola, bienvenidos, es un gusto saludarlos, yo soy Mime y el día de hoy te voy a enseñar a hacer este estilo de moño que queda muy bonito, tanto para brocho prendedor como en diadema. Esto los hice pensando en mamá, ahora que se acerca el día de las madres y vean qué bonitos quedan, les puse unos dijes o camafeos de Frida Kahlo utilizando esta tela que es seda estampada y la venden aquí en la ciudad de Oaxaca, entonces está súper bonita esta tela y queda muy elegante, aunque también lo puedes hacer para niñas, por ejemplo puedes hacer este tipo de diademas, lo montas sobre diadema con cinta de lentejuela y queda muy bonito y también tienes la opción de hacerlo como una rosa, ok, aquí ya nada más le pondrías un botoncito de rosa y tres capas, vean qué bonito está, se ve muy bonito también en diadema, así que vamos a poner manos al listón, este aquí lo vamos a hacer utilizando esta tela de seda sobre listón, entonces vamos a ocupar para nuestra tira que va en medio, vamos a ocupar nuestro listón que es de tres pulgadas en general para todo, pero nuestra tira va a medir 20 centímetros de largo y de esta vamos a ocupar dos tiras, ok, dos tiras de 20 centímetros de largo para hacer las capas que lleva, que puedes hacer hasta tres, cuatro capas, yo voy a utilizar en esta ocasión dos, una de 35 centímetros de largo por 7.5 centímetros de ancho y la segunda tira va a ser de 30 centímetros de largo por 7.5 centímetros de ancho, ok, bueno entonces vamos a ocupar una tira por medida por cada lado, vamos a separar y por ejemplo aquí ya tengo lista esta, pero para este lado vamos a empezar a pegar nuestra tela estampada, para eso me voy a ayudar de silicón y este es súper bueno, te da una mejor adherencia y no queda feo, aquí me voy a ayudar con un bate lenguas, una bate lenguas y voy a pasar por todas las orillitas y aquí voy a pegar mi tela, esta tela es un poco cara, la verdad, si es un poco cara aquí en mi ciudad, no es nada barata, pero es muy bonita, muy bonita la verdad, se ocupa para vestidos, para blusas y voy a sellar. Así, ahora voy a retirar y voy a dejar que esto seque tantito y una vez que esto ya secó un poco o ya está durito, vamos a recortar casi al ras, deja aproximadamente un milímetro entre el largo de tu tela y el listón y vamos a sellar con mucho cuidado por toda la orilla, ok, aguas porque si tu silicón está todavía fresco va a agarrar lumbre, va a agarrar fuego y se va a chamuscar tu tela ahora vamos a tomar nuestra tira, ya que la marcamos a la mitad y esta también y vamos a poner nuestra tira de 30 centímetros justo donde va la mitad hacia abajo y vamos a doblar así, ok, vamos a ir acomodando y ahora vamos a tomar este piquito de aquí, lo vamos a doblar en diagonal hacia este lado, así, te va a quedar de esta manera marca, ahora este de aquí lo vas a llevar hacia el frente doblando así y te debe de quedar justo en la parte de en medio, acomoda para que te quede en medio así te vas a ayudar de un alfiler y vas a sujetar para que no se mueva ahora vas a hacer lo mismo del otro lado, este piquito para acá en diagonal, así aquí te queda como un triángulo y este de aquí lo vas a doblar hacia el frente y te tiene que quedar algo así así de esta manera y de igual manera vas a poner tu alfiler ojo, aquí esto te tiene que quedar al ras y vamos a aplicar nuestra segunda tira este es de 35 centímetros y vamos a sellarle igual vamos a cortar pero vamos a sellarle, ok bueno, este ya está marcada a la mitad entonces vas a tomar esta y la vas a poner así justo al ras de tu listón de tu tira de abajo te tiene que quedar al ras y te va a sobresalir un poco por la parte de arriba como un centímetro, centímetro y medio más o menos ahora toma este piquito y vas a hacer lo mismo lo vas a llevar en diagonal hacia este pedazo de listón ahora vas a tomar este piquito de aquí y te lo vas a llevar a la parte de enfrente en diagonal de esta manera así te tiene que quedar y este de aquí lo vas a doblar hacia la parte de enfrente y te tiene que quedar así te tiene que quedar en desnivel por eso pusimos el listón un poquito más arriba para crear ese desnivel y pones tu alfiler ahora haces lo mismo del otro lado este piquito hacia acá este hacia acá así marcas y ahora este hacia en medio y queda por encima un poquito más arriba vale ok solo chécate que si hay un pequeño desnivel como de un centímetro y vamos a poner nuestro alfiler y aquí en adelante tú puedes poner las capas que gustes pero si toma en cuenta que va a ir alargando el tamaño de tu moño ahí está aquí ya tengo mi otro mi otra pieza y lo que voy a hacer aquí es checar que me hayan quedado del mismo tamaño esta sería la capa de abajo y esta sería la de arriba chécatelos así vean ponlos de espaldas y chécate este así y este acá así entonces ya podemos empezar a coser y ahora vamos a empezar a coser vamos a quitar todo el exceso que nos haya quedado en la orillita para coser al ras y obvio esto lo vamos a sellar antes de empezar a coser o a libanar vamos a empezar de esta orillita de aquí y nos vamos por toda la línea yo estoy cosiendo por la parte de atrás del listón porque la parte de atrás me permite ver las tiras que tengo que ilbanar ojo aquí en esa parte de en medio si es muy importante que demos una puntada porque si no lo hacemos no va a quedar bien afianzada nuestra tira y no va a quedar como queremos entonces ahí si hay que dar una puntada y de ahí nos seguimos con toda nuestra tira y puedo retirar los alfileres así y vamos a surcir jalar tiene que quedar más o menos de esta manera ok y vamos a dar su remate esta de aquí vamos a juntar nuestras dos piezas de frente así entonces vamos a empezar a ilbanar si termine abajo pues igual de este lado empiezo abajo ok que nos queden estas tiritas aquí así en medio y vamos a coser ahora de frente vamos a ilbanar de frente para unir nuestras piezas porque si no va a quedar bailando nuestro moño y quita tu exceso y así es como va quedando el moño vean esto queda abierto así y en medio le voy a pasar un listón este es de 5 centímetros satinado pero lo doblo a la mitad para que me quede más grueso y de 2.5 voy a pasar aquí justo a la mitad para marcar más la parte de en medio y asegurar entonces aquí vamos a poner silicón y a este le voy a dar dos vueltas para que quede firme bien firme y vean hasta por la parte de atrás queda bonito este moño así ok y esta sería la parte de enfrente ahora voy a montar sobre broche aunque también queda muy bonito sobre una diadema si tienes por ahí una diadema o quieres regalarlo en diadema también se ve muy bonito vamos a pegar sobre broche y en medio podemos decorar yo por ejemplo le voy a poner esta frida con un changuito estos son dijes están muy bonitos aunque puedes ponerle flores dependiendo la temática si es para niña y pusiste listón estampado para niña bueno pues pon el centro que vaya de acuerdo a el listón y así es como queda este moñito dependiendo del centro y dependiendo del material del listón este es un listón que es más firme y más duro entonces queda más cerradito este es más suelto y este como no lleva tela dura lleva esta cinta que es suavecita te marca mejor las ondas si tú le pones la tela que es esta que lleva silicón y es más tiesa si te va a quedar más firme y te va a marcar más los dobleces igual este listón es más rígido al listón más suave dependiendo del listón es como va quedando tu modelo pero bueno yo ahí les dejo espero que les guste y si es así no olviden dejar su like suscríbanse compartan y yo los veo en un próximo video hasta luego